Y atención, Ecuador, Freddy Carrión reacciona al juicio de Wilman Terán y defiende a Correa y a Glass. En medio del juicio que enfrenta Wilman Terán, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, ha salido en defensa de dos figuras políticas controvertidas, Rafael Correa Delgado y Jorge Glass. Carrión, conocido por su postura firme en temas de derechos humanos y justicia, ha criticado las declaraciones hechas durante el proceso judicial, asegurando que éstas buscan incriminar a Correa y Glass injustamente. Carrión afirmó que tanto el exmandatario Correa como el exvicepresidente Glass son inocentes de las acusaciones en su contra y que las pruebas presentadas en el juicio no son más que un intento de persecución política. Vamos a mirar. Pero qué tristeza, Jaime, que yo por mantener el cargo termine jodiendo la vida de otra persona, porque no da derecho que yo por un cargo tenga que ir a dañar la vida de las personas. Y me refiero al caso concreto del presidente Correa. Lo dijo ayer, que se arrepiente, que inclusive él tuvo que arreglar lo del influjo psíquico, el mal ha dado influjo psíquico. Es decir, ya nos demostró que obviamente lo del influjo psíquico es algo completamente forjado, sacado de la imaginación propia de este tipo de personas que están pensando en cómo perjudicar, dañar a las personas, en cómo hundirlas a las personas si se inventan cualquier tipo de temas. Y lo dijo Terán. Yo tuve que arreglar lo del influjo psíquico. Eso no le quita responsabilidad, sino que eso lo hace parte de esta estructura y que tiene mayor responsabilidad porque al haber sido juez, él sentenció a una persona inocente. Esto es muy grave, Jaime, que debe ser analizado en los contextos y en las circunstancias que una declaración de ese tipo merece ser considerada, porque es de un juez, es del juzgador. Lo dijo con Peter Kahlo. Me hubiera gustado y se lo pediré públicamente. Esa bien se pronuncia en mi caso. Cuando él conoció un recurso de habeas corpus en donde yo la acusaba a la fiscal de forjar un documento. Forjar un documento lo demostré. Con cuando este documento en donde ella delega a dos fiscales para que me investiguen, para que me detengan, para que levanten pruebas, está fechado, fechado con 16 de mayo, pero ella lo firma el 17. Y el 16 de mayo, con este documento, estas fiscales actúan en mi caso. Me detienen, supuestamente en flagrancia, cuando ella lo firma el 17 de mayo. Esto lo presenté, le exigía a la justicia que se pronuncie sobre un claro documento forjado que genera responsabilidad penal de la propia fiscal general por fraude procesal. ¿Qué es lo que dijo, lo que dijo ahí sí, Wilman Terán? De que se trataba de un lapsus de formalidad. Claro, ahí se encontraban en buen romance, por decirlo de alguna manera, o en buen, en buenos entendimientos, la fiscal, los jueces, todo fluía, porque eran parte de lo mismo, ¿no? Ahí no había ningún tipo de acto de constricción, de arrepentimiento, ¿no? Teníamos que actuar en función de lo que la fiscal nos decía. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez, Wilman Terán, que conoció mi caso? Dijo, bueno, inventémonos esta figurita a nivel del influjo psíquico, el lapsus de formalidad, y con eso todo queda tapado, todo queda arreglado. Eso también lo hizo Wilman Terán. Esto ya hubiera meritado para que venga señora fiscal, juicio político, censura, destitución, vengan jueces, renovación absoluta, todos los jueces se van a sus casas porque no honran ni merecen tener la condición de jueces. Es lo mínimo que debería. El propio sistema debería purgarse. El propio organismo debería purgarse porque sabemos que en este sector de la justicia se encuentra corrompido y es necesario cortar de raíz esa corrupción para garantizarle a la ciudadanía y al cuerpo entero del Estado una justicia objetiva, independiente, imparcial, que la ciudadanía vuelva a creer de que cuando estoy sometido a un proceso triunfará o velará la justicia para que se protejan mis derechos sin el evento de ser culpable, se determine mi culpabilidad bajo un proceso legal y debido. Pero no puede ser posible que entre gallos y medianoches, entre chats, entre amarres y sobre todo conveniencia de jueces y de fiscales, una persona inocente tenga que padecer el proceso en sí y adicionalmente una sentencia o las medidas de prisión, penas anticipadas, destierros, exilios. ¿Por qué? Porque obviamente es el capricho, es la voluntad de estos operadores judiciales que se convirtieron en operadores políticos. Lo que dijo ayer Wilman Terán debe no sólo alertar al país en general, sino nos produce una profunda vergüenza de cómo es posible que se maneje el sistema judicial de esta manera con un completo civismo. Y ahí es donde debemos exigir de las propias autoridades del Estado un saneamiento, una purga, si usted lo quiere llamar, a pesar de que la purga en estos momentos es mal utilizada porque está asociada con este tema judicial también, pero necesitamos sanear y la mejor manera de sanear es que todos se vayan a sus casas y adicionalmente que le respondan al país mediante el control político y también el no agradar ciertos políticos. Eso es otro tema, pero no puede ser que por agrado o desagrado yo tenga que llevarlos a tribunales de justicia destrozarles la vida mediáticamente, personalmente, a través de unas penas de prisión por algo que no han cometido. Es decir, mire cómo el propio sistema está completamente pervertido. Y si no le ponemos un alto a este sistema, lo que estamos haciendo es prolongando una agonía a nivel institucional de que en el Ecuador no hay justicia, como no hay justicia, se genera inseguridad porque la gente no confía en sus instituciones, entonces tiene que acudir a otro tipo de resolución de conflictos, lo que genera mayor inseguridad y obviamente un mayor caos. Si no queremos que llegue a suceder aquello, tenemos que empezar a poner soluciones inmediatas, urgentes, y una de ellas es que toda esa Corte Nacional, toda esa Corte Nacional, debe irse, porque no genera ningún tipo de confianza y porque el propio juez Terán lo ha manifestado, él mismo lo ha dicho, que esa Corte se encuentra presionada con investigaciones previas iniciadas, obviamente como una forma de extorsión judicial, a efectos de que los dictados, dictamen, resoluciones y sentencias de los jueces vayan en función de los intereses o de los objetivos de la Fiscalía General del Estado. Es que lo que está diciendo Carrión es que refuerza su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos, a la vez que plantea serias dudas sobre la legitimidad de las acusaciones contra Correglas, debido a que Terán, en el juicio político, dio a entender o prácticamente desnudó una verdad en la que habían forjado pruebas y en la que Terán decía que se arrepentía haber enjuiciado nada más y nada menos y sentenciado a Rafael Correa. Él dijo, yo sentencié a Rafael Correa, pero por presiones, y hoy me arrepiento. Qué arrepentido que estoy de haber recibido presiones. Eso es lo que dijo realmente Terán. Hoy, Freddy Carrión, que también sufrió la misma situación, ha reaccionado de esta manera. Forjar pruebas debe de ser penado por la ley y quienes lo hayan hecho deben de estar encarcelados. No se olvide, suscríbase a nuestro canal.